Cumbia de mi tierra Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia tan sabrosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con esperma rutilante donde la pena se olvida Con esperma rutilante donde la pena se olvida Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Cumbia de mi tierra Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Esta cumbia colombiana Alombra luna y alombra luna Esta cumbia colombiana Esta cumbia colombiana Esta cumbia colombiana Una vieja me dio un beso Que me chupo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me chupo a cucaracha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena Directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena Directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Hasta donde Que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Vaya Con la típica NA7 No busquen más No busquen más Que carita es tan bonita Mi amor No busquen más Tienes una carita De ángel Muñeca preciosa Por eso es que Yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos Hay siempre brisa Tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal De tu risa Eres deliciosa Por eso es que A mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y meterte en la boquita Pa' darle un besito En esa boquita ¡Gracias! 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 Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa De un cuerpo en tediosa Ay, pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y ventarte la boquita Así, chico Voy, 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 voy Voy, 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 voy A la negroski, con los dos juntoski, sírvame una guardia en toski, sírvame una guardia en toski, con limonzoski, cantineroski, y tranquiloski hermanoski, que yo tengo ski, con que pagoski. Es que estoy muy contento, porque yo ando ski con mi amor, si toski, y quiero ski, esta noche oski, dale un besoski en la boquitoski. Sírvame una guardia en toski, con con son toski, de limonzoski, y sírvame a mi amor, soski, un rocobloski, con coca coloski, sírvame una guardia en toski, con con son toski, de limonzoski. Y sírvame a mi amor, soski, un rocobloski, con coca coloski, ay, 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 con la típicoski, ay, 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 denme una guardia en toski. Oiganme cantineroski, échale al discoski, que a mi me gustoski, y te irba aquí lo mismo, oski, que me siento oski, muy borrachoski. Tráigame un paquitoski, de cigarrilloski americanoski, y tráigame la cuentoski, que ya me voy pa' mi casoski. Sírvame una guardia en toski, con son toski, de limonzoski, y tráigame a mi amor, soski, un rocobloski, con coca coloski. Sírvame una guardia en toski, con son toski, de limonzoski. Y sírvale a mi amor, soski, un rocobloski, con coca coloski. Y si no a lo sirve, ya yo a lo sirvo, papá. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Que va, 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 que va Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose en piedritas en la quebrada Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Maldito! 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 Tírame un papelito y una mirada Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito, nena, está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tiene quepts más, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Vaya!